Vamos a la sorpresa que había anticipado Agustina. Contanos, Agus. Y en la previa de la sorpresa les contamos que, bueno, nos vinimos a ver qué es lo que pasa fuera del estadio. Recién les hablábamos desde el mural santuario que le hicieron a Maradona. Ahora, desde lo que pasa detrás de la cancha de futsal, ya fuera del estadio. ¿Vieron que la gente no se quería ir y trajeron las velas acá? Bueno, acá están efectivamente. Algunas de ellas se están consumiendo, pero vos sos una de las personas que vinieron. Ya estaba el estadio cerrado. ¿Quién te habló de Maradona? Mi mamá y mi papá me dijeron que él se murió, pero yo vine ayer y le puse un regalito, un dibujo que le hice. Y Maradona es un héroe para mí. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, algunos de los testimonios de las personas que están afuera. Pero nosotros, además de estar afuera, estamos adentro, que es lo que están viendo ustedes ahora. También con el dron del 3, con esas imágenes aéreas. Y ahora vamos a estar in situ también adentro nosotros del estadio, porque forma parte eso de la sorpresa que le van a dar algunos hinchas a otros hinchas que no pudieron todavía estar dentro del estadio, pero es una forma simbólica de despedirlos con un importante sinnúmero de velas que van a encender al unísono en el estadio en un determinado momento. Así que bueno, nosotros vamos a estar presente cuando eso ocurra también en un ratito nada más. En el mientras tanto, cada vez más gente que viene y se encuentra con estas puertas, con estas puertas que están acá cerradas, que este fue el ingreso por el cual, bueno, fueron pasando a lo largo de toda la tarde y ayer e incluso también hoy. Bueno, están cerradas ahora, pero la gente lo quiere despedir igual. Entonces vienen, miran un poco, miran aquel santuario y les dejan acá sus ofrendas florales, les dejan las velas, les dejan carteles, vienen, algunos lo sacan. Había unas camisetas también colgadas de New Wells, así que bueno, eso es lo que está pasando por fuera del estadio. Volvemos en un ratito y le contamos a usted qué es lo que pasa por dentro. Y lo estamos viendo, se está armando el número 10 allí en la tribuna, Diego Armando Maradona, la gente que está colocando, bueno, personal seguramente autorizado, de manera de homenaje, ese número tan simbólico, la verdad es de él, ¿no? Han pedido que retiren la camiseta, ¿no? Sí, sí. De la selección. Porque está Messi, ¿no? Digo, hoy Messi vigente y siendo la figura máxima de la Argentina. ¿Se tiene que retirar el número 10? ¿Se tendría que pensar en eso? Bueno, esto es en directo con el dron de Canal 3, desde el estadio de New Wells, en su interior, y esto que en instantes va a estar conformado, ¿no? Ahí sí, de a poquito vemos cómo se va completando. Bueno, ayer se había pensado en este número allí sobre este sector de la popular, allí en el Coloso del Parque, de a poquito va tomando forma este 10, una suerte de homenaje que se está haciendo desde New Soul Boys, como decíamos recién, con gente que está justamente haciendo esto. Alberto y Giselle, el domingo juega New Soul Boys, no se ha suspendido la quinta fecha, se ha postergado. Los tres encuentros que jugaban el viernes se pasaron todos para el sábado. New Soul Boys juega el domingo. Ya la Asociación del Fútbol Argentino dispuso que todos tengan un brazalete negro, en señal de luto, y New Soul Boys va a utilizar en su camiseta un logo con la imagen de Diego Armando Maradona en su pecho, tal cual lo hizo cuando jugó con gimnasia aquí en el parque. El número uno ya está completo, ¿no? Y faltan tres o cuatro velas más. Cuatro mil me están diciendo, ¿eh? Cuatro mil velas. Cuatro mil velas, claro, porque son como cajones, ¿no?, que contienen a las velas, a un sinnúmero de velas. Ya se está conformando, ¿qué? Faltan dos cajones más. A la izquierda de su pantalla se está completando el número cero y llegamos a ese 10. Y una foto que será icónica, ¿no?, y que contribuirá al recuerdo de lo que pasó el día que Diego Armando ya descansa en paz. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Sí, hacemos la primera pausa. Ya venimos. Lo mejor. Una zurda inmortal, una experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollitas. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera.